No he entendido, no sé si esto es real, que tu artista favorito es Juan Luis Guerra. 100%, la bestia. ¿Cómo se siente, de momento, tu artista favorito colaborar con él? Llegaste tú. Uno de los momentos más inexplicables de mi carrera, escuchar a Juan Luis cantar una canción que yo le escribo a mi hija. Ahí está mi profesor de composición, como le digo yo. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, yo le digo que él es mi profesor de composición. Y se lo he hablado muchísimo. De repente yo humildemente hago esta canción dedicada a mi hija. Lo invito porque es como una bachatita, con miedo que me diga que no, porque uno no quiere que te rechace tu ídolo, ¿me entiendes? Él dice que sí, llego a Santo Domingo y cuando yo escucho por primera vez que él empieza a cantar su verso, que yo ya lo había como que revivido en mi mente, cómo iba a sonar ese verso en su voz, brother, fue muy emocionante. O sea, tuve que tragar fuerte porque fue así como que, uuuh, sueño de niño, ¿me entiendes? Ahí estoy viendo a mi héroe cantar una canción, una composición mía, que además trata de mi hija, ¿me entiendes? O sea, fue bien loco, fue muy fuerte. Cuando tú dices que eres un profesor de composición, ¿tú aprendes a través de simplemente escuchar canciones? Sí, porque yo recuerdo estar en mi casa, viviendo con mis papás, aprendiendo a tocar guitarra y sacando acordes. Mucho antes de YouTube, que uno podía coger clases de guitarra por YouTube, en aquel entonces uno tenía que ponerle play, pausa, ¿qué acorde? Ah, es un sol. Play, ah, es un re. Y así más o menos uno iba sacando acordes y escribiendo la letra. Yo tenía unas libretas con letras y buscaba a mis compositores favoritos y escribía las letras y veía cómo rimaban, ¿me entiendes? Cómo era el juego de rima. Sobre el ejercicio de a puño y letra, redactar un tema de otro artista, ¿te enseña cosas? Yo pienso que sí, por lo menos yo lo usé como una clase. Yo lo usaba como práctica, ensayo. Yo me acuerdo ese disco de Bachata Rosa. Ajá, Burbujas de Amor. Para mí uno de los mejores discos, Estrellitas y Duendes, Bachata Rosa. Que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Este, ese disco era, fue como el año 90 por ahí. Que fue cuando yo me mudo a Estados Unidos. Y yo recuerdo mi primera guitarra toda desafinada, toda fastidiada. Y yo ahí en la cama, sacando acordes, buscándole la vuelta. Cómo yo podía recrear algo así eventualmente ya de mi inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!